¿Qué onda amigos de NPI Motoaventura? Bueno, este video va a ser un poquito diferente, ya que como ustedes saben estamos guardados en casa, guiño, guiño. Entonces uno como es ciudadano responsable y obedece las indicaciones que da gobierno, pues está encerradito en casa. Entonces espero les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh sí! Me gustan las flores, me encantan las flores. De hecho, una de mis flores favoritas es la flor de calabaza. Las quesadillas de flor de calabaza son geniales a mí. Pintamos otra flor. Y bueno, estas tres flores pues están solas, le hace falta otra mitad. Vamos a dibujar una flor de calabaza. Y bien amigos, vamos, para terminar este cuadro, vamos a pintar un círculo. ¡Oh sí! Me encantan los círculos. He tenido experiencias bastante buenas con círculos. De hecho, las ruedas de mi moto son circulares. Pero bueno, este círculo no es un simple círculo. Vamos a dibujar una línea. ¡Oh sí! ¡Oh sí! Y ahora este círculo se convierte en un yin-ya. Y bueno, pero vamos a terminar esto. Vamos a agregarle una mariposa. Una mariposa feliz. Pero bueno, esta mariposa está sola. Entonces vamos a dibujar un pájaro feliz. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta clase. Es un poco diferente a lo que he hecho en cuanto a mis viajes. Pues bueno amigos, después de unos retoques, la pintura quedó terminada. Y bueno, eso es como nos queda. Usamos un poquito más de colores. Bueno amigos, gracias por quedarse hasta este punto del programa. Y bueno, no me queda decirles que adiós y felices trazos. ¡Suscríbete al canal!